Entrar en la séptima década de la vida se celebra por todo lo alto en la realeza, y la Casa Real Británica no va a ser menos. Así, además del multitudinario evento con el que la reina Isabel va a agasajar al príncipe Carlos con asistencia de miembros de casas reales extranjeras, Clarence House ha compartido un par de imágenes oficiales. Aunque la familia real británica no realiza tantos posados oficiales como le gustaría a la ciudadanía, de vez en cuando sorprenden con tiernas fotos que suelen estar ya protagonizadas por los duques de Cambridge y sus hijos. Son ellos precisamente quienes aparecen en una de las sesiones más entrañables de la dinastía Windsor, la protagonizada con motivo del 70 cumpleaños del príncipe Carlos. En las dos instantáneas se ve al príncipe de Gales y a la duquesa de Cornualles sentados en un banco con el príncipe Jorge al lado de él y la princesa Carlota al de ella. Detrás de Carlos de Inglaterra se colocan el príncipe Guillermo y Kate Middleton, que sostiene al príncipe Luis, mientras que tras Camilla Parker se sitúan el príncipe Harry y Meghan Markle. El príncipe Carlos Camilla Parker, los duques de Cambridge, los príncipes Jorge, Carlota y Luis y los duques de Sussex La ascensión de fotos se celebró en septiembre, un mes antes de que los duques de Sussex anunciaran que esperaban su primer hijo. Esa es la razón por la que el embarazo de Meghan Markle resulta imperceptible en estas imágenes que fueron tomadas por Chris Jackson en los jardines de Clarence House, residencia oficial del príncipe de Gales. Entre los detalles destaca que mientras la primera imagen es más formal, en la segunda aparecen más relajados y riéndose, sobre todo Camilla Parker, la duquesa de Sussex y el siempre simpático príncipe Jorge. Además, en cuanto a los looks, Meghan Markle porta el vestido de Givenchy que llevó en su primer acto en solitario con la reina Isabel, mientras la duquesa de Cambridge ha sorprendido con un modelo que llevó a Abigail Spencer en la boda de los duques de Sussex. La familia real británica posan junto a los duques de Cambridge en el bautizo del príncipe Luis Por otro lado, esta imagen no sólo ofrece armonía familiar en una dinastía en la que se ha hablado sobre rivalidad entre el príncipe de Gales y los Middleton o en la falta de sintonía de la duquesa de Cornwallis con sus hijastros. Tendrán sus cosas, pero al menos en este posado lo único que se ve es felicidad y el príncipe Luis está cada vez más adorable.